Ya en el estado Carabobo nos encontramos dispuestos a darle cobertura a todo este proceso electoral de las elecciones regionales 2017. En nuestra entidad hay 711 centros electorales, hay 2.356 mesas dispuestas para esta elección. En cuanto al número de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto en Carabobo, 1.561.777 están habilitadas para votar. Sobre los candidatos, en la mesa de la Unidad Democrática está el abanderado Alejandro Feola Cruz y por el gran polo patriótico está Rafael Lacaba. Por supuesto nosotros estaremos dando cobertura a todo este proceso electoral. En el estado Vargas hay más de 400.000 habitantes y se esperan que para las elecciones regionales a celebrarse el próximo 15 de octubre ejercen su derecho al voto 279.543 personas en 202 centros de votación. Los candidatos principales para esta contienda electoral son por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Luis García Carneiro y por la mesa de la Unidad Democrática, José Manuel Olivares. En Mérida, desde el Parque de la Cerroínas, ubicado en el municipio de Libertador, puerta de entrada al teleférico Mucumbarí hacia las montañas más altas de Venezuela. Les contamos que en esta entidad el universo electoral está conformado por 602.637 electores, de los cuales algunas organizaciones políticas se esperan participar más del 60% en este importante proceso comicial. Según el CNE, 526 centros electorales abrirán puertas para que los meridaños puedan ejercer su legítimo derecho al voto. En 1.044 meses, ubicadas en los 23 municipios del Estado. En este Estado, son cuatro los candidatos que se disputan la primera magistratura regional. Ramón Guevara, de la mesa de la Unidad Democrática. Jason Guzmán, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y los independientes Jesús Rondón Nucete y Luis Seppenfeld se disputan esta gobernación. Nosotros, por supuesto, que permaneceremos atentos a todo lo que acontezca en este proceso comicial, para llevarlo en este operativo Elecciones Regionales 2017 a través de las pantallas de Globovisión.